La Utopía de Venus Estando bajo el olivo de repente Vimos cruzar a Cupido con sus flechas Tomó su arco, miró a los ojos y tiró Las golondrinas cantaron y floreció el manzano La puta prohibida Las golondrinas cantaron y floreció el manzano La puta prohibida Seré el nuevo horizonte de tu piel Seré el nuevo horizonte que es al amanecer Seré el nuevo horizonte de tu piel Seré el nuevo horizonte que es al amanecer Quisimos correr con el viento en los pies Quisimos nadar en el fondo del mar Y vimos nacer la utopía de Venus Añoramos vivir en la tierra del sueño Añoramos vivir en la tierra del sueño Seré el nuevo horizonte de tu piel Seré el nuevo horizonte que es al amanecer Seré el nuevo horizonte de tu piel Seré el nuevo horizonte que es al amanecer La utopía de Venus 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 La utopía de Venus